Gracias, señor presidente. Señora ministra, en primer lugar, creo que es importante poner en valor qué es lo que son las brigadas de refuerzo contra los incendios forestales. Y son gente que está hoy en diez bases en el conjunto del Estado, que realizan un trabajo abnegado en la lucha contra los grandes incendios en este país, que no fallan a las llamadas de las comunidades autónomas. Son un colectivo de 560 trabajadores que viven en una situación de precariedad, fijos, discontinuos, eventuales, interinos, fundamentalmente porque la encomienda de su ministerio no dura todo el año. Por eso ustedes, aquellos que dan lo mejor de sí mismos y de su actividad profesional, le someten a una precariedad intolerable. Y es sorprendente cómo intenta usted escaquearse de la responsabilidad del ministerio, porque estas brigadas fueron creadas en el año 92 por el Ministerio de Agricultura. Ahora bien, en su política de externalización cayeron en manos de TRAXA. Y estos trabajadores están sometidos a condiciones de trabajo intolerables, condiciones de trabajo que hacen que personas que entran a fuego desde los helicópteros tengan que sufrir nóminas de 900 euros en periodos de extinción. Algo absolutamente increíble. Que estas personas, en esa empresa que es pública, en la que está también sentado el Gobierno, en el Consejo de Administración, se les discrimina y se les excluye a través de un anexo de 40 artículos del convenio colectivo. Y eso afecta a cuestiones retributivas, a cuestiones de descanso, a cuestiones de pluses de peligrosidad. La no aceptación de la categoría de bombero profesional afecta también a cuestiones relativas a la toxicidad y a cuestiones de la penosidad. Pero no solamente a eso, sino a las cuestiones relativas a los coeficientes reductores. Yo, sinceramente, solamente le quiero decir algo. Y es que ellos no fallan cuando se les reclama. Y hay que cuidar a quien nos cuida. Hay que cuidar a quienes cuidan de lo de todos. Es un imperativo el reconocimiento del trabajo de las BIF, acabando con la precariedad, reconociendo su categoría profesional y acabando con la discriminación. Muchas gracias.